La mayor reabsorción de magnesio se realiza en Inciso número 1, túbulo proximal Inciso número 2, túbulo distal Inciso número 3, asa de Henle Inciso número 4, cápsula de Bauman Inciso número 5, túbulo colector cortical Y la respuesta es el inciso número 3 Asa de Henle Asa de Henle